... Esto es un teatro, lo que a continuación veremos será un espectáculo del fútbol. Manchester paralizado. Mario Kempes y Fernando Paloma, una jornada única, Mario. Cuando se enfrentan estos dos equipos, Fernando, es sinónimo de avance del fútbol. Tanto por los jugadores como por la gran rivalidad. Muy buena esa asistencia, el André del Río. ¡Qué bárbaro el voto! ¡Dale! ¡Atajador! ¡Impresionante! ¡Con el disparo y lo más! Tenemos nuestras miradas en él. Esperemos que esté a la altura de la expectativa. Cuidado que se está poniendo lindo esto. Fijate que ha hecho cuatro goles en los tres partidos anteriores. La bocha, el primer poste. Pelota que se va a desviar a la valla, que estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. ¡Ojito! ¡Es una gran bocha! Llegó la bocha a la área y la rechazan. Muy bien cortado el juego ahora. ¿Y ahora qué hace? Ya tiene la pelota que no quima. Y su estilo de esquina, la pelota pegada en uno de los del fondo. Mata que mete una... ¡Matiz! ¡Esto es de no creerle ruedas como estro! ¡Oh, las veces que yo habría grabado esta clase de oportunidades! Lo que pasa es que lo querés poner ahí, tan cerquita del palo, que se te va a afuera. Va ahí. Matiz. Se asoma en la reclada. ¡Carga el cañón! Vaya que el que se acabe de tal vez. Va ahí. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Matiz. Pompas quien la tiene. Que levante la pelota ahora. Con esto se adelanta. Ha resultado bien el rival. Todo bien paradito para defender el forner. Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. Un cabezazo que termina en las manos del arquero. Ashley Young. Ahí va Alexis. Atentos a por caso. A ver si el Manchester United aprovecha este tiro de esquina. Esto es impresionante, señores. ¡Qué apoyo que tiene el equipo! Lateral y puede ser peligroso. Ander Reader. Matiz. Habrá lugar por la banda para el United. Este cintro que no termina en nada. Se va detrás del arco. Lukaku. La maneja Alexis Sánchez. Ashley Young. Gran oportunidad para el cintro. Esta vez no pudo ser. El balón se va de largo. Es buena esa pelota. Ha llegado a caer en el primero que se cruza con el cintro. ¡Mete bien la pierna! Nemanja Matich. Se están prestando la pelota nada más. Ahora que tiene la pelota hay que buscar opciones. A tocar, a moverse. Paul Pogba. La tiene Mata. Antonio Valencia. David Silva. Va ahí. Ander Reader. Llega cortando bien y recupera. Con la pelota Daniel Williams. De Bruyne. Ilkay Gundogan. Leroy Sané. Y va el remate. ¡Gol! Ahí lo tienen todos de pie. El primer gol del partido. No es necesario tener la pelota mucho tiempo para ver el resultado. ¡Qué pedazo de gol, Marinto! ¡Cómo la prende de volea! Es un gol para festejar durante mucho tiempo. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. Ander Reader. Johnny Williams. Va ahí. Juan Matar. Paul Pogba. Lukaku. Todo pelota en la entrada. Antonio Valencia. Con ella el de Bruyne. Clarísima la tuera. ¡Gol! Otro gol y es que están como locos los jugadores del City. Se están llevando de goleado en el Clásico. Con lo difíciles que son los Clásicos y los Celestes. Se están llevando el triunfo. Y con esto el marcador está. El referí que dice que se termina el partido en sus primeros 45. Dos a cero por ahora. Bueno Mario, contame el partido de Danny Williams en la primera mitad. Arranca la segunda parte del partido de Manchester City con la ventaja en la pizarra. Vuelven la pelota con mucha tranquilidad. Por el centro le cae un compañero pretencimado. ¡Kundu! ¡Kundu! Ha parado muy bien el arquero. David Silva. Kevin de Bruyne. ¡Sané! Por ahí está bueno para meter el cintro. ¡Se viene el bomboso! Sané busca uno en quien apoyarse. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Se queda con la pelota el rival. El técnico de casa Mario ya dio la indicación en la próxima pausa modifica todo. Quieren recuperar el partido y un jugador de refrijo puede ser la clave. Matiz. Matiz. Tornio Valencia. Ander Herrera. se lamentan los jugadores ya la reventaron Dani le queda todavía media hora al compromiso Sterling David Silva se asoman y la ve clara otra buena este chico está iluminado y el público no está contento el Manchester United no encuentra ni el partido ni la pelota Dani muy bien cortado el juego ahora y ahora que hacen ya tiene la pelota que no quima David Silva Dani Williams Bahí el árbitro ha marcado tiro libre el técnico que ha decidido poner a trabajar al cuarto árbitro tiene que hacer dos sustituciones al mismo tiempo es prometedor es casi gol diría esto puede ser y ahora queda percibido la próxima lo echa es una lástima porque es un gran jugador y de abril se prepara el tiro libre cerquita del área cuidado le pega y pasa cerca la pelota atajador impresionante con el disparo y no más deciden jugar así el tiro de esquina balón cargado de peligro ahí están rechazando la pelota no pasa nada con esto bien arriba la presión tratando de recuperarla Ashley Young le ha caído un regalito con moño y todo al pie aplauso señores brillante asistencia lo dejan solo ese buen cintro jugada que no termine en nada alguien lo rechazaron fuertemente ahí tiene con quien apoyarse la maneja Alexis Sánchez después le dicen que los compañeros son nosotros la maneja un recuperado en su propia área ya recibió la indicación el cuarto árbitro se vendrá cambios en el plantel buena pelota entre líneas hay chance árbol anticipó ya van 38 minutos de la segunda parte Ander Herrera Ashley Young va a jugar por el costado esa pelota le se ha quedado en el medio campo se equivoca mala entrega siguen jugando por abajo con Sargiro se quedaron todos impávidos después de esa asistencia de Le Bruyne jugada desperdiciada rechazan la pelota hay dos minutos de tiempo agregado al compromiso han quedado todos retratados después de esa brillante pelota de Lukaku que bien lo cortó brillante paradón hay curses para el United llueve el córner al centro de la área ese balón que sigue con vida y atrás este triunfo Manny lo dejan como rey en la ciudad ante los ataques en el Panamera es lo más lindo que se puede pasar en estos derbis así no le importa por lo que no más lo importante es que se acabó delante el cumpleaños del antiguo del antiguo porque se acabó tomó el antiguo aces instrumento muchas veces llä esperas recorr feedback tiempo vej en la ciudad en ese caso Gracias. Leroy Sané y va el remate ¡Gol! Ahí los tienen todos de pie el primer gol del partido No es necesario tener la pelota mucho tiempo para ver el resultado Leroy Sané y va el remate ¡Gol! Ahí los tienen todos de pie el primer gol del partido No es necesario tener la pelota mucho tiempo para ver el resultado ¡Gol! 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 En soignant la conduite de balle dans les petits périmètres, on arrivera à se créer des occasions dans la surface. On bosse les contrôles et la vitesse, et on protège son ballon. ... ¡Gracias! 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 ¿Sabes lo que digo, Lili? Que tienes que seguir centrando y yo, me marco con la cabeza, ¿entendes? Es bueno saber que tu te puedes servir a algo, finalmente. ¿Sabes? 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 ¿Qué te ha gustado ser transferido para este club emblemático del PSG? Todos los atacantes en Europa perdonmigo porque no me da espacio, ¿sabes? 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 ¿Y si tu te ha gustado? 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 ¿Y le habite a l'esprit alors que vous allez affronter votre frère d'amie Williams en face de groupe? Ça doit être quelque chose pour vous. Peut-être pour lui. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Quand on gagne ce genre de choses, rien ne peut vous attendre. Intéressant. Mais si mes souvenirs sont exacts, vous n'avez pas disputé la finale, non? C'était ma première saison en Italie, je prenais mes marques. Pero he jugado un rol de mi carrera, no olvides, no olvides, es un sport colectivo, ¿entendés? De todas formas, no me preocupa de mi hermano. ¿Cómo podría ser mejor que yo? Si te miras, Danny, yo te amo, hombre. Sí, es eso. ¿Williams? Yo me preguntaba si podía continuar a entrenar, ¿sabes? ¿Voy? C'est lo que el entrenador quiere que yo trabajo. Buena iniciativa. El área está a tu disposición. No se habla del área. Yo me preguntaba si... si me aceptaría de m'aider. Yo te le pido, ¿sabes? No me entendí muy bien. Solo me preguntaba si... si me ayudaría a entrenar. ¿Cómo te quieres, Fistan? Cool. C'est sympa. Je vous enverrai les instructions. Quoie ? ¿Qué instructions ? Oh, t'as vu ça ? C'est passé tout près. Oh, oh, oh. Juste à côté. Oh, c'est pas passé. ¡Gracias! 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 ¡Atinto con el pase bueno! Se aleja el peligro del área, rechazado el balón. ¡Taiso! ¡Stipanenko! Un jugador como Kevin De Bruyne, pueden depender las esperanzas de su equipo, ¿no, Marito? Bueno, otra de las sorpresas de De Bruyne. Un jugador que le pega bien de afuera del área, gambetea. Es veloz y tiene una gana de triunfar. quieren abrir esa defensa que buen juego de tuque y tuque se le fueron los recursos y se le fue la peluca también Vincent Kompany Williams llega cortando bien y recupera prepara el cañonazo viene ahí el portero horrible el pase a mi me parece que este chico está al tónico vivimos la primera mitad del primer partido de este torneo que maravilloso reuniendo las mejores estrellas y ahí va viene el portero pero sigue ahí avanza el Manchester City por el lateral este será tiro para el City van a ir a pelear ahora por el córner de Silva ese es David Silva con la pelota regalada interceptando el pase Bogdan Gutko Tyson muy bien cortado el juego ahora y ahora que hace ya tiene la pelota que nos quema vuelen la gran pregunta es a donde iba el centro se lamenta ahí está una ahí está una más David Silva espectacular balón que se escapa por la banda es el City que tiene un saque de manos ah bueno hasta con la mano están regalando el balón hoy todos esperando el centro la pelota se fue esa pelota ha salido en lateral Tyson Stipa Lenko Ismaili Iván Ordens Jaroslav Rakitsky Alan Patrick con lo que le cuesta mantener la pelota y la regalan así nomás Zani atento que parece buena de Bruyne abre la cancha Bogdan Budko que no hay forma de quitarle la pelota muchacho ahí va la pelota y pinta bien gol ahí lo tiene en el abre el acto llegó te digo que no solamente espectáculo dentro de la cancha sino también en las tribunas apenas sumó así el partido Silbato del árbitro arranca el segundo tiempo este campeonato arrancó pero a todo gas Alan Patrick en ese juego de atracción se mueve por un lado esperando la libertad de otro y llegó a la pelota y le costó mucho buen cintro trajín sterling hay bandera levantada para Barry Williams Alan Patrick horrible el centro el arquero sacará desde abajo el pase de Bruyne es bueno ha logrado ha logrado pésima salida el portero se le dejó servidita Marito empezamos a pachar el papel el técnico local en el próximo balón del juego es un cambio van a meter el cambio que ya veremos que ya veremos como le sale Kevin de Bruyne llegó la bocha a la área y la rechaza a la oportunidad que tiene para mandar el centro Dani tiene ganado se ha cruzado en el camino de la pelota tiene la bocha y se va ahí lo encontró bien metido entre líneas atento que se viene en ocasión ha picado esa pelota balón al palo esa pelota que casi revienta uno de los palos posibilidad de que la ventaja sea mayor no existe muy buen balón al espalda de la defensa dos compañeros aparecen ahí lo tiene el árbitro ha decidido hasta la penada esa entrada tarjeta roja yo no sé lo que era peor si le sale a lanzar o voltearlo ¡Gol! ¡Lograsarse después del penal! ¡Así es como se patea un penal! ¡Ahí lo tienen ante todos ustedes el penal que termina en gol y la pizarra por ahora uno a uno Carlos parece que confundido los colores de la camiseta la ragamocha para Danny Williams muy bueno lo del árbitro porque este señor estaba en offside Danny Williams adelantado sí fue en inglés por la desesperación de querer marcar lo antes posible está ahí un foro Fernando ¿qué quiere que te diga? ya llegó la hora de cambiarlo el técnico necesita gente fresca como para hacer goles ahí llegó justo tiempo libre el camino a ver si marca oportuna intervención levantando el balón hay cambio para el Manchester City Ismael esa pelota va al costado se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo y si fuera y si fuera por los salientes que bajan de la tribuna me imagino que los jugadores del City ya hubieran marcado ese gol que posiblemente les viene el triunfo muy buena pelota gol vaya que le ha salido bien el cambio al entrenador mira lo acaba de poner y este ya ha marcado el gol que pedazo de gol Marito como la prende el golea es un gol para pendejar durante mucho tiempo el partido por ahora 2 a 1 Marlos hay algo que ha notado el técnico visitante Marito porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones si hay cambio necesario de un equipo y no tiene que ser ni por lesión ni por táctico ni por qué tiene que ser la defensa se quedó congelada con esa mocha que se va demasiado larga aplauso igual se han jugado ya 38 del segundo tiempo Fernandinho nuevamente una pelota el compañero no regala una si la arman bien y se termina en gol el jugador que ha perdido la pelota pero ahora no hay dueño momento de dramatismo en el partido y en el público se puede reflejar ahora puede llegar ese gol que este equipo tanto ha buscado bueno si lo está buscando y creo que es una gran oportunidad como para que los hinchas vuelvan a creer en el equipo y ahí se vienen al ataque buscando empatarlo el árbitro central adiciona dos minutos más ahora se va a producir la sustitución gran centro nadie para ir a buscar el centro no llegó nadie Daniel Williams termina el partido y la afición seguramente contenta Mario con esta victoria la mejor forma de arrancar una fase de grupo sin preocupaciones es cierto muchachos siguen manteniendo este nivel ahí sí que llegan lejos y la afición no llegó aС que la afición tira la afición no llegó lejos y la afición no llegó Gracias por ver el video. Bien dit Danny, et bonne chance pour la suite en Champions League. Oh, merci, c'est sympa. Sous-titrage ST' 501 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 para meter ese balón entre líneas quiso anticipar el pase se encontró adelantado Mbappé Draxler dibuje el maestro el disparo de Müller y el árbitro que lo confirma es corner para el Paris Saint-Germain Neymar que le mete más este es Müller si no era por la intervención de este jugador Mario todavía cantábamos el gol brillante diría yo Mbappé ha sido una decisión difícil para el árbitro pero la bandera ha salvado una ocasión clara Nebruñe Lili Bernard pelota de Dani Alves Berratti 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 no lo puede hacer todo pero si puede servir medio gol hay un tiro de esquina para el Paris Saint-Germain la presión es increíble con esto se levanta era buena la quiso colocar una lástima mejor no le podía pegar a este jugador la próxima será se fue muy cerquita del arco Lili Bernard Williams con la pelota Terry Williams Neymar Mula ahí llegó justo a tiempo Palón que se escapa por la banda es el City el que tiene un saque de manos y aquí estamos porque nos gusta el fútbol papá estamos hablando de la Champions esto es un sueño de verdad y en estos momentos Fernando que sientamos en la fase de grupo y en la segunda ronda lo que no se espera todavía Bárbaro en el anticipo Leroy Sané aplauso señores brillante asistencia o dejan solo este balón que se va al córner y el City lo quiere convertir en gol deciden jugar así el tiro de esquina se va a limar será córner de Kevin De Bruyne tan bien pintaba y terminó en la nada Edinson Cavani Mbappé bueno levántense comienza ya el segundo tiempo de este segundo partido de la fase de grupo yo no sé cuál es el favorito Fernando pero ahora Riepares balón cargado de peligro nadie para ir a buscar el centro no llegó nadie y mirá si se ponen arriba en el marcador tras el córner la bocha la va a meter Marisa al área prepara el cañinoso buena del cortiro ahí están rechazando la pelota no pasa nada con esto De Bruyne con un buen pase buena intervención del arquiro Berratti con algo no está a gusto el técnico visitante cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios en cualquier momento se produce el cambio parece que el árbitro lo ha visto bien será córner el último en tocarlo fue un defensor ambos técnicos deciden modificar lo que tienen en el campo tremendo trabajo está haciendo Terry Williams defendiendo a su hermano Danny viene frustrando sus ataques lo está afectando ya anímicamente la verdad que Terry hace uso inteligente de su físico en defensa una presencia dominante se ve claramente porque el París el hermano ha permitido muchos ataques y ha logrado impedir goles de sus adversarios sí, está claro que no todos los comienzos son buenos suplantar también a Alex Hunter no es lo mejor pero Danny es un gran jugador y creo que va a cumplir con todas esas expectativas Berratti Neymar Edinson Cavani Lule ahí está para darle tranquilidad a su equipo Marito empezamos a marchar el papel el técnico local en el próximo tiene una gran oportunidad con la pelota Daniel Williams David Silva para pegarle gol ha caído el gol en la recta final no más el juego nulo efectivo menos pero una llegada lo transforma en ganancia ha caído el gol un baldazo de agua fría es que el gol puede caer en cualquier momento pero nunca pensábamos quién lo podía llegar a hacer entretenido hasta ahora uno a cero estamos el técnico de casa Mario ya dio la indicación en la próxima pausa modifica todo parece medio raro porque no he visto ningún lesionado hay uno que tuviera problemas ahí se viene y si se anima no clava está en suerte Miller le pega espantoso pero a la pelota hay que llevarle al psicólogo después de esto David Silva Dani mano a mano con el arquero Williams pelota al palo cuánta capacidad atlética para deshacerse del peligro ahí están buscando el contraataque el público no deja de animar y el país ni el mes les funcionan por el empate gran centro qué gran ocasión el disparo de Miller los hinchas no lo pueden creer se le hizo da lo mismo que vaya al medio largo o que vaya al ángulo el gol es gol y ya está no sé por qué hizo eso se han jugado ya treinta y ocho del segundo tiempo mares esta puede ser buena enorme intención muy pobre ejecución parecía bueno el centro por eso decía nada más parecía o se empiezan a poner los pilas o esta afición se va a ir del estadio con una bronca impresionante hay que tener en cuenta que falta muy poco para que termine el partido van abajo del marcador y yo lo veo el árbitro central adiciona dos minutos más solo queda un minuto elevando plegaria van al ataque buscando igualarlo ahí está el pitazo final se puede decir que hicieron buen trabajo ganaron de visitante contra un Paris Saint Germain que no le hizo nada fácil las victorias en la UEFA Champions League valen oro la verdad que le han hecho un gran partido a pesar de no haber hecho el gol ya habrá otra oportunidad esta vez le ganó la partida Solman Oterri la partida la partida la partida la partida la partida la partida ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡A vos de jugar, les filles! ¡A vos de jugar, les filles! A Kim Hunter, la joyita de 17 años, promesa del fútbol mundial, la hermana del gran Alex Hunter. Señores, debut en la Copa Mundial Feminista. ¡Ah! Ahí está, ahí queda eso. Y te digo que es un buen momento para demostrar que sos una de las mejores jugadoras. Y demostrarlo, porque está considerada como una promesa esta joyita de 17 años. Morgan Bryant, interceptando el pase. ¡Franc Kirby! ¡Stokes! ¡Jordan Mock! Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. Jill Scott, Karen Carney, Frank Kirby. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio sin problemas para llegar a esa pelota. ¡Venga! ¡Emale, Insane! ¿Se equivocaba? ¡Vale, entrega! ¡Atento Camilo Larco! Ahora que tienen el balón hay que empezar a jugar Con la pelota Megan Rapino Era el balón perfecto pero se pasó de ganas Carly Lloyd le va a meter un guadañazo se quita el balón de encima liberándose de presión se avecinan los cambios veremos como esto se incluye en el partido ahí está Alejandro el peligro ahí le llega el apoyo ahí se quedan con la pelota hay mucha expectativa con Kim Hunter lógico su abuelo Jim Hunter gran jugador su hermano Alex siguió con la tradición ella está verdaderamente poniendo en alto el apellido me parece que la entrenadora y el equipo tiene mucho que ver en esto fíjate que a esta chiquita la acompañan jugadores con mucha experiencia como Alex Morgan que la pueden ayudar a mejorar muchísimo así que bueno un ratito en el banco tampoco pasa nada buen lugar para recuperar el balón y aliviar la presión Steve Hoekton Jill Scott han logrado armar bien la jugada pero perdieron la pelota Tim Hunter se asoman y la ve clara y así patía llega bien para tapar Frank Kirby posibilidad de la contraojo atenta a interceptar Sauerbrun siga, siga dice la refería y la entrada era arriesgada David Stokes Jill Scott Frank Kirby Tony Dugan le va a pegar le va a pegar Dugan impresionante de alguna manera lo tapó las inglesas van a tener este tiro de esquina el córner que llega al área llegó la bocha al área y la rechazan Steve Hoekton David Stokes ha conseguido despejar la pelota le quedan cinco minutos al cuarto árbitro para ponerse a trabajar y así no así los regalitos lo van a recibir siempre Lucy Bronx entra bien y la pelota sale disparada muy bueno el robo de la pelota ahí están rechazando la pelota no pasa nada con esto con la pelota Megan Raffino llega cortando viene y recupera ahí nos muestran el tiempo agregado dos minutos Jill Scott Jordan Knopf atento que desde ahí le puede pegar ha llegado a buscar este balón la guardabeta suena el silbato final del partido se adueñaron del campo de juego las estadounidenses desde el primer minuto y son me parece todavía las grandes candidatas si Fernando se las ve muy confiadas está claro Gil Hander tuvo un buen debut aunque no haya convertido le va a pegar le va a pegar Dugan impresionante de alguna manera lo tapó Kim vous avez 17 ans et vous venez de débuter en Coupe du Monde c'est incroyable qu'est-ce que vous ressentez eh ben j'étais toute retournée au début honnêtement entre le stade la foule je suis dans la même équipe que Megan Rapino j'ai chanté Born in the USA pendant des semaines après son but contre la Colombie mon père en devenait fou qu'est-ce qui vous a le plus marqué je suis très contente de cette victoire la compétition commence bien pour nous alors comme c'est un moment important et très spécial pour vous est-ce qu'il y a une personne en particulier que vous souhaiteriez saluer non pardon mais quel est le rapport oh malheureusement nous allons devoir en rester là Kim Hunter félicitations pour vos débuts et bonne chance pour le prochain match merci labyrinth labyrinth pour le prochain m m m m m m m m m Gracias por ver el video